Es el sonido de los peeps 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 Original Yo quiero Yo se que todos han escuchado esta vuelta Yo tuve el honor de hacer parte de este trabajo Una música bien alta para el señor Peña y Fuerte Fuerte Como dice Dicen que tienes al vez para las equivocadas Segura historia más brutal Segura historia más brutal Fuerte Máximo respeto para todos ustedes mis hermanitos original Yo quiero invitar Yo quiero invitar en este momento Un hermanito de años De años De causa De calle De hambre A este escenario a compartir con ustedes Conmigo A levantar Hasta el cielo a mis perritos La voz El himno de los barrios Como fue Quien reciba a este señor Cifer Mis roedores Doe Doe Radu Letras Sal Batan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!